Bueno, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, como ya les prometí en el video anterior, estamos con el Sneak Peek de Soul Fusion y acá les estoy mostrando la carta promo, si quieren enfocar el celular, ¿verdad? Que es el coleccionista de tokens. Bien, vamos a abrir un poquito por acá, a ver qué sale. Ya que ustedes saben. Tenemos varios sobrecitos, tenemos cinco sobrecitos en este Sneak, como siempre. Bueno, yo les dije que esperaba los Thunder Dragon, por ejemplo, los Dino Luchadores, que son los más TIE, obviamente. Ustedes tienen ahí, también en el tapete de juego, al Cyber's Clock Dragon. En el segundo video, ¡no! ¡Gracias! 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 Cuando en peligro estás, siento como si mi alma fuera a estallar. Es una sensación que me invade el poder desde el interior. El fuego podrá quemar, pero nada detiene mi voluntad. Se pueden fusionar, el valor y el amor hacen el poder. Tan solo mírame y dime que estás bien, por ti cualquier temor, siempre yo venceré. Siento todo el cuerpo luchando, restando, veo que mi vida revolucionó. Tengo que protegerte con el corazón, luchar sin miedo alguno. Sabes que te veo, tengo una misión, veo que mi vida revolucionó. Pero protegerte ya es mi misión, luchar por siempre hasta el final. Cada vez que te veo, tengo una misión, veo que mi vida evolucionó. Debo protegerte con el corazón, luchar sin miedo alguno. Cada vez que te veo, tengo una misión, luchar por siempre hasta el final. Siento todo el cuerpo luchando, siento todo el cuerpo luchando, restando, veo que mi vida revolucionó. Debo protegerte con el corazón, luchar sin miedo alguno. Ojalá que te veo, tengo una misión, veo que mi vida evolucionó. Debo protegerte con el corazón, luchar por siempre hasta el final.